Bueno, aquí estamos. Creo que me quiere encojonar. Hay que quedarse quietecito y esperando. Lo que decíamos era curioso, casualmente un ciclista atropella a la persona que se va a encargar de la presidencia de la comisión. Para transición de proceso constituyente, casualmente. Y a nadie le sorprende. Parece una táctica de alguien. Es demasiada casualidad. No hay problema porque podemos ir construyendo armaduras. Tengo material de sobras. No pasaremos hambre ni tampoco frío. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. La idea era no tener que volver al pueblo, a la casa, porque teníamos todo ya preparado aquí. Y ahora vamos a intentar, por la mañana a primera hora, dedicar todo el tiempo a explorar el resto del pueblo, a ver si lo puedo limpiar ya y conseguir la receta de acero o cualquier cosa parecida. Que pudiera ser de utilidad. Hace falta muchas recetas todavía. Entre ellas pues, la del spike and clap, o por ejemplo la del rifle de caza. Eso estaría muy bien. Que pudiera ser de utilidad. Que pudiera ser de utilidad. Ahí es hambre. Gracias por ver el video